bueno 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 pues aquí estamos de nuevo seguimos con este fantástico curso de cómo hacer una tienda online con WooCommerce gracias a SiteGround no se te olvide y acuérdate de suscribirte al canal si no estás suscrito todavía que si no te vas a perder algún vídeo bueno vamos a ver con esta lección y vamos a ver hablar de temas vamos a hablar cómo personalizar nuestra tienda online antes de empezar a hacer productos de configurar más cosas estoy seguro que lo que quieres hacer es personalizar un poquito tu tienda online no quedarte con ese aspecto por defecto que tiene que no nos dice nada vamos a ver cómo se hace y va a saber que es muy fácil sólo tienes que dedicarle un ratito de nada y el punto de partida va a ser nuestra página de inicio de WooCommerce como siempre fíjate que habíamos visto ya los detalles de la tienda con algunas configuraciones importantes y otras que nos quedan por ver y veremos en las siguientes lecciones y una de las cosas que nos anima es a elegir un tema por un lado visitando la tienda de temas o personalizar mi tienda bien lo que te recomiendo es que vayas aquí a personalizar mi tienda para unos primeros ajustes que no van a ser muy útiles a la hora de elegir tema porque si podríamos ir a la sección de apariencia temas que tiene todo wordpress y bien activar algunos de los temas que vienen por defecto o añadir nuevos temas esto es algo que ya vimos en el curso de wordpress que hicimos también consagrón y que lo tienes en el canal pero vamos a hacer un paso previo que nos va a ayudar a visualizar mejor aquellas personalizaciones que hagamos a nuestra tienda entonces vamos a volver a un comer inicio y vamos a hacer clic en la tarea de personalizar mi tienda fíjate lo primero que nos pregunta buena parte de la ayuda que está muy bien es queremos importar unos productos de prueba esto es genial porque si nos ponemos a personalizar la tienda sin nada que mostrar no vamos a ser capaces de ver cómo quedaría nuestra tienda cómo quedaría nuestro catálogo de productos por ejemplo si yo me voy ahora a ver la tienda tengo una página de inicio que no tiene nada en realidad aquí no hay nada que ver no tenemos nada no tenemos productos no tenemos absolutamente nada volvemos a un comer inicio y personalizado mi tienda y vamos a importar una serie de productos por defecto que nos van a ayudar a personalizar nuestra tienda porque ya podremos ver algo en ella vamos a importar los productos y ya está que ha hecho si nos vamos ahora a la sección de productos vamos a ver que hay un montón de productos de muestra que podemos utilizar para visualizar en nuestra tienda de hecho si vamos a nuestra tienda veremos que ya la página de tienda ya tiene productos con todas sus funcionalidades que nos ha añadido un comer incluso con el tema por defecto de wordpress tenemos la tienda totalmente funcional donde ya podemos ver el aspecto de cómo quedaría pero no nos vamos a quedar ahí vamos a volver al inicio y vamos a ver si la tarea de personalizar mi tienda nos da alguna opción más que sea interesante por ejemplo siguiente que nos pide es crear una página de inicio personalizada vamos a utilizarlo creamos una página de inicio y vamos a personalizar la que nos aparece aquí el botón para hacerlo lo cual nos lleva a la edición de esta página de inicio que nos ha creado donde viene así una serie de elementos que añade automáticamente como un bloque de fondo vale un código que nos va a mostrar productos por categoría otro con las novedades etcétera estos son bloques de google que podemos personalizar aquí en cuanto a la página con este tema no hay mucho más que configurar simplemente tendríamos una página de inicio que podríamos ya visualizarla y así quedaría en nuestra página de inicio personalizada con el tema que tenemos activo y que nos sirve un poco de base para nosotros crear una página de tienda a nuestra medida donde podríamos utilizar estos bloques de ejemplo que nos pone aquí para cogerlos y por ejemplo pues quitarles el título del producto o quitarle las valoraciones o hacer un filtro distinto por categorías aquí podemos hacer un montón de personalizaciones en esta página en base a bloques nuevos que añade wordpress cuando tenemos un comer en el cual además de los bloques normales de wordpress nos vamos a encontrar una serie de bloques adicionales que si buscamos por un comer fíjate todos los nuevos bloques que vamos a tener a nuestra disposición productos más recientes mejor valorados productos por atributo productos que podemos elegir manualmente etcétera 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 esto nos va a permitir añadir a una página oa cualquier entrada donde quedamos pues una lista de productos para conseguir más ventas que al final es lo que buscamos pero vamos a volver a la personalización de la tienda en su conjunto de momento podríamos volver a la página de inicio de q comer y seguir haciendo las marcas de personalizar mi tienda donde lo siguiente que nos anima es a subir un logotipo o establecer un aviso de la tienda no hace falta que lo hagamos aquí porque vamos a ir ya directamente al meollo de la cuestión vamos a ir directamente al personalizado de golpes con lo cual vamos a omitir este paso vamos a dar como completada la tarea del aviso de tienda y vamos ya directamente a personalizar nuestra tienda como lo podemos hacer bueno lo vamos a hacer de dos maneras uno desde apariencia personalizar o desde nuestra web cuando estemos viendo y siempre que tengamos la barra de que estamos conectados pulsando en el menú de personalizar bien esto nos abre el personalizado de wordpress si no lo conoces repásate el curso de wordpress que tenemos hecho consagran y que lo tienes en el canal de youtube bueno aquí tenemos lo primero el tema a elegir aquí podemos cambiar el tema activo por cualquier otro bien de los que estén instalados ya que son los que aparecen en cualquier en primer lugar bien por cualquier tema de wordpress.org hay muchísimos temas una manera de encontrar un tema para nuestra tienda online sería filtrar los temas y buscar alguno que sea para comercio electrónico ahora bien esto dependerá de lo que pongan los creadores de los temas de que valen para comercio electrónico y son muchísimos yo te voy a hacer mis recomendaciones de los temas que yo considero que son mejores para tiendas online que uno de ellos es storefront que tienes aquí y es uno de los temas que te recomienda en el asistente de configuración de un comer y está creado por la misma gente de comer pues es un tema muy interesante para instalar y previsualizar vamos a hacerlo para que veas cómo cambiar el personalizador y de un tema a otro porque si ahora mismo no cambiamos de tema y vemos las acciones que tenemos de personalización vamos a ver que tenemos las estándares de wordpress como son identidad del sitio que lo veremos imagen de fondo color de fondo menús widgets y ajustes de página de inicio y tenemos un menú especial de woocommerce todos los temas preparados para woocommerce vas a encontrar un menú especial en el personalizador de woocommerce donde te va a permitir personalizar el aviso en tienda que es un texto que aparecerá dependiendo del tema abajo arriba esto es un aviso en tienda que si lo activamos aparecerá como una barrita que la gente puede descartar muy interesante este esta caja admite html podemos poner aquí todo tipo de enlaces textos o estamos en pruebas o lo que tú consideres esto va a estar en todos los temas de woocommerce las opciones de configuración del catálogo de productos si te fijas cambia automáticamente al catálogo de productos para que veas las cosas que puedes cambiar en la página de tienda en inicio tienda pues como si vas a ver en inicialmente mostrar productos o mostrar las categorías de productos fíjate y luego ya accediendo a cada categoría se mostrarían los productos o sus categorías si las hubiera o sus categorías y productos igualmente podríamos mostrar en la página de tienda productos categorías o categorías y productos esto ya es una cuestión más de cómo tú plantees la visualización de tu catálogo de productos de acuerdo aquí lo podríamos a nuestro gusto y luego el orden por defecto pues por popularidad por ventas por ordenar los más recientes por precio ascendente descendente como quieras e igualmente las filas por página si te fijas aparecen cuatro productos por fila y vienen cuatro filas uno dos tres cuatro podríamos limitarlo para que aparezcan solamente tres filas o podemos poner que salgan tres columnas de producto para que salgan más grandes esto ya son personalizaciones que podemos hacer con todos los temas preparados para un comer también ajustes de las imágenes del producto que sería básico sería qué tipo de tamaño van a hacer en este caso son cuadradas totalmente pero podemos personalizarlo para que cojan un otro tipo de aspecto o no y por último como configuraciones de la página de finalizar compra donde se paga como qué campos queremos que sean opcionales obligatorios u ocultos por ejemplo el campo de nombre de empresa si no queremos que aparezca podemos hacer que sea obligatorio y apareciera marquita o podemos hacer incluso que no aparezca si no necesitamos pedirlo la norma siempre es dato que no necesites no lo pidas y luego el campo dirección línea 2 por ejemplo este también por le podríamos obviar hacer oculto y lo mismo para el campo teléfono podemos dejar como obligatorio o podemos ponerle como opcional o simplemente ocultarlo yo un consejo que doy es que cuando te plantees dejar un campo como opcional casi mejor es no pedirlo si no lo necesitas no lo pidas facilitarás la venta y luego por último nos permite definir nuestra página de política de privacidad y página de términos y condiciones lo haremos en la lección correspondiente sobre seguridad y privacidad son dos páginas muy importantes todas las dos no puedes tener una página de privacidad y no tener una página de términos y condiciones es obligatorio tener a las dos por legislación y de cara a tus clientes bueno con esto podríamos publicar cambios en nuestro tema activo pero vas a ver que hay diferencias cuando es cuando cambiamos a otros temas por ejemplo estábamos hablando de cambiar a storefront si instalamos y previsualizamos y esto es un poco lo que tienes que ver a la hora de elegir un tema se descarga el tema se instala y fíjate este ya viene con una especie de asistente donde te va animando a hacer cosas por ejemplo vamos primero añade tu logotipo pues ya te dice que vayas aquí y selecciones un logotipo que sería algo básico hacer en tu tienda así como el hecho de cambiar el nombre fíjate que por efecto ponía mi wordpress vamos a poner mi tienda online y la descripción corta pues es una tienda especial y así igual seleccionaríamos un logotipo si lo tenemos ya pues lo elegimos de donde lo tengamos por ejemplo voy a poner este lo voy a dejar así y si no pues lo subiríamos desde nuestra identidad veis aparece el logotipo y ya no aparece el nombre porque lo sustituye en este caso de acuerdo con este tema lo hace así luego podríamos personalizar en este tema la cabecera con una nueva imagen fondo y fíjate que de nuevo tenemos la página de ajustes de un comer donde tenemos lo del aviso en tienda igual que antes pero se verá de manera distinta en este caso en verde arriba está abajo y con otro color tenemos también lo del catálogo de productos prácticamente igual la página de producto que en este caso sí que cambia porque no teníamos el anterior tema y nos permite un añadir al carrito fijo que es que significa que cuando hacemos scroll por la página nos persigue esta barra de añadir al carrito que es una herramienta muy útil o incluso la paginación de productos que nos permite navegar de un producto a otro de manera sencilla desde la misma página son utilidades que añade este tema en concreto las imágenes de producto lo mismo y en la página de finalizar compra aunque tenga un aspecto diferente si te fijas lo que nos ofrece es prácticamente lo mismo en esto varía un poco los temas para un comer bueno mis recomendaciones yo te recomiendo storefront es muy sencillo carga muy rápido y funciona muy bien otro fantástico astra el tema astra es un tema no gran no de los que se instalan por defecto golpes más popular que hay que no más instalado y aquí cambia bastante la cosa si te fijas nos separa por un lado lo que son los ajustes principales de wordpress normales de todos los demás que incluye este tema pues tiene muchísimos ajustes de manera global a nivel de tipografía tipografía para todos los elementos que tenemos tanto para encabezados como para cuerpo etcétera etcétera tiene maquetador de cabeceras para personalizar incluso las cabeceras es un tema muy avanzado incluso su versión gratuita la barra lateral es donde queremos por ejemplo queremos barra lateral en donde lo queremos en tiendas online woocommerce fíjate en la página de tienda queremos barra lateral no en producto individual queremos barra lateral pues mira si vamos aquí al producto para verlo fíjate que aparecería pues diríamos sin barra lateral y así nos ocupa todo el espacio de la de la página del producto con lo cual es muy práctico a la hora de no distraer al usuario estos son ajustes que no tienen otros temas y los ajustes de woocommerce que cambia inicialmente parece ser que poco tenemos el aviso en tienda como en todos el catálogo de productos pero aquí ya cambia la cosa si vamos al catálogo de productos lo de la visualización no cambia mucho pero permite cambiar el ancho del contenido las columnas de la tienda como teníamos antes cuantos productos por página y luego nos permite decir que podemos visualizar y que no podemos incluso mostrar la descripción corta del producto podemos cambiar de orden los elementos podemos definir que vemos y que no vemos si te fijas es mucho más avanzado y permite muchas configuraciones está mucho más personalizado para un comer lo mismo en la página de producto individual podríamos desactivar las migas de pan que son esta ruta que aparece aquí de donde estamos si no lo quieres utilizar en tu tienda lo puedes desactivar por ejemplo en las imágenes de producto podemos personalizarlas también como hacíamos antes y el carrito si añadimos un producto al carrito podemos activar las ventas cruzadas que es una sección que nos va a aparecer aquí con productos que permitamos al usuario añadir al carrito igualmente la página finalizar compra como veíamos antes no cambia nada más que el aspecto en este caso es un aspecto muy limpio pero los ajustes que nos permite son prácticamente los mismos que nos gusta este tema activamos y publicamos que no seguimos probando y te voy a recomendar algún tema más otro tema muy interesante es ocean w este es un tema que destaca sobre todo por la cantidad de ajustes que puedes personalizar y es un tema gratuito también si buscas el tema que más personalizaciones contemple gratuitamente quizás sea ocean wlp tu elección tarda un poquito en cargar porque tiene tantas cosas que cargar que tarda un poco pero fíjate cómo ha crecido la sección del personalizador tiene muchísimos ajustes de todo tipo cada vez que haces a un área se te abren otros 20 campos permite personalizar cada aspecto de tu tienda de tu web de tu página de 404 los botones todo y si vamos a la sección de un comer lo mismo crece muchísimo también las opciones que tenemos en la visión tienda este ya ves que es igual en todos los lados pero luego tenemos otros ajustes podemos barra lateral personalizada y lista de deseos que podemos incluir bueno tienen muchísimos ajustes la página producto individual como la queremos por ejemplo vamos a ver este producto si queremos mirar barra lateral izquierda pues barra lateral derecha ancho completo ancho completo 100% ambas barras laterales fíjate la cantidad de personalizaciones que ofrece etiqueta del título el orden de los elementos dentro de la página del producto estos son muchos ajustes que en otros temas solamente vienen en la versión de pago y aquí te vienen ya está en la versión gratuita por lo cual es un tema muy recomendable para un comer porque permite personalizar casi de todo y gratis por ejemplo el carrito puedes añadir el carrito sin distracciones que elimina incluso cabeceras y pierde página lo mismo para la página de finalizar compra que aparte de los campos habituales también te permite el pago sin distracciones e incluso el finalizar compra en varios pasos es una opción que gusta mucha gente yo personalmente no lo recomiendo pero puedes utilizarlo bueno como ves hay muchos elementos que puedes personalizar los colores los tipos todo absolutamente lo puedes cambiar el indicador de la oferta después poner otro color lo que tú prefieras son muchísimos y bueno aunque parezca que este tema sería como el definitivo para woocommerce a veces demasiados ajustes sobre eso son demasiados entonces hay uno que tiene un equilibrio bastante bueno entre estética y personalización y es 100% gratuito es un tema que se llama proteo ahí lo tenemos es un tema muy atractivo tienen montones de configuraciones es gratuito y siempre va a ser gratuito porque es una empresa que se dedica a vender plugins y lo ofrece como demo para sus para sus plugins y tienen montones de personalizaciones de barras laterales en todos los elementos de tipografías puedes cambiar prácticamente todo vale en la cabecera le tienen distintas cabeceras cabecera superior cabecera inferior cabecera fija pero tienen montones de ajustes y la estación de un comer es muy completa igualmente como el catálogo de productos como quieres personalizar los el tamaño de la fuente donde añadir el carrito pues poner un enlace de texto o puedes poner un botón el añadir al carrito pues hacerlo clásico o al pasar el cursor por la imagen algo muy interesante de momento aquí no te lo recarga pero aparecería solamente al pasar el cursor el enlace de ver detalles que puedas añadirlo pero tiene un montón de personalizaciones en todos los elementos los indicadores de oferta cambiar en los colores los mensajes la página de tienda como la quieres con o sin barras laterales muy un tema muy importante siempre y luego la igualmente las páginas de productos individuales fíjate en la página de producto la cantidad de cosas que puedes hacer el título de producto el tipo de fuente el color de la fuente el precio del producto también cambiar en los colores tienes aquí de todo prácticamente la barra lateral igual que en todos los lados que quieres demostrar si quieres mostrar las categorías o no por ejemplo ves bueno pues cambiar prácticamente todo y lo mismo en la página del carrito que puedes diseñarlo a una columna dos columnas ventas cruzadas el estilo de los botones y lo mismo para la página de finalizar compra que tenemos los datos habituales para personalizar es un tema que es muy atractivo visualmente se ve todo muy bien la tipografía son muy claras y te lo recomiendo pues casi todas las ocasiones salvo que necesitas alguna personalización especial como las que te ofrece océano w una vez que te haya decidido esto no lo vas a personalizar todo en un día hay que repasarlo de vez en cuando mi recomendación es que personalices lo fundamental como puede ser el logotipo elijas el logotipo de tu para tu tienda y personalices un poco los colores y los aspectos fundamentales de tu tienda como van a ser donde va a haber barras laterales y donde no las va a haber temas como los colores de los botones tipografías eso ya es para trastear un poco más tarde lo fundamental es que elijas un buen tema que te permitan las personalizaciones justas y necesarias para tu tienda online para que funcione correctamente y a partir de aquí empieces ya a configurar la tienda en su totalidad como son los envíos los pagos y sobre vez tengas la tienda a tu gusto ya sólo te quedaría crear los menús y no vamos a repetirnos porque esto ya lo explicamos muy en detalle en el curso de wordpress también creado por salga que tienes en el canal de youtube de salga bueno y esto es mi recomendación de temas y cómo debes abordar la personalización de woocommerce hay mucho que puedes tocar va a depender mucho del tema que elijas las opciones de personalización y es algo que tendrás que hacer tú poco a poco simplemente pues modificando las cosas ya a tu gusto pero la lección yo creo que suficiente con la explicación porque si no te marearía si tienes que concentrarte en vender que es lo que vamos a empezar a ver vamos a ver en una lección más con unos ajustes de personalización un poco específicos que tienes que conocer pero ahí vamos a acabar la parte de personalización así que nada más nos vemos en la próxima lección de este curso de tiendas online con woocommerce gracias a side ground y te recuerdo que revises el pdf donde vas a tener ahí los puntos clave de la lección y lo mismo algún ejercicio